¿Qué es lo que se hace creíble? Uno siente que es líder cuando es creíble, porque vivimos una crisis de confianza y el escepticismo es lo que reina. Cuando uno se hace creíble, el vínculo de confianza que establece con todos los stakeholders hace que sea facilitador de cualquier transacción, comercial o emocional. Es en ese momento uno se da cuenta de que es líder.